de la memoria, que es esa foto en 1984 de Helmut Kohl con François Mitterrand en Verdun, que es el campo de batalla, la batalla más terrible de la Primera Guerra Mundial, donde murió un millón de jóvenes franco-alemán. Entonces, fíjate la madurez a la que llegan los dos países, que esos presidentes se dan la mano. Imagínate en Arica dándose la mano al presidente del Perú y al presidente de Chile. Entonces, esta rivalidad, que es aquella de la que habla y que enfatiza la historia, puede atenuarse muchísimo. La historia puede verse, no sé si con otros ojos, pero sí con otros anteojos, desde lo que está pasando ahora y de acuerdo a cómo manejemos las actuales circunstancias. En primer lugar, la historia que enfatiza la rivalidad, que enfatiza el desencuentro, ¿no es cierto?, para escribirse de otra manera, pasa por el acatamiento bilateral del fallo. Un fallo acatado nos abre muchas posibilidades a este nivel también, aparte de la integración económica, fronteras, inmigrantes. Y ahí es donde vuelvo al historiador, Daniel. La narración peruana, por lo menos la narración escolar peruana, ha sido muy marcada, y por lo menos entre los años 60, 70, 80, por libros, por ejemplo, de Postmuso. Y Postmuso es quizás de nuestros historiadores más anti-chilenos. Para comenzar, Postmuso era tacneño, tenía el recuerdo de la chilenificación de Tacne y de Arica, y eso estuvo muy presente en su obra, en los manuales de historia que él escribió. Él, por ejemplo, decía una cosa que a mí me parece increíble, que una de las consecuencias negativas de la guerra con Chile era tener fronteras con Chile. Entonces, esa narrativa, que es parte de la enseñanza de muchas generaciones, ¿cómo los historiadores de un lado y de otro han tratado de acercarla en los últimos años? Porque han habido avances y encuentros de historiadores peruanos, chilenos, para tratar de cambiar esa visión, que también, ojo, también tenemos pares chilenos que están en la misma línea incentivando esta idea de que el Perú es un país que quiere buscarse la revancha de todo. Te agradezco mucho la pregunta, me vas a permitir hacerle propaganda a unas cosas que he escrito. A mi libro, Lo que dicen de nosotros, La guerra del Pacífico en la historiografía y textos escolares chilenos. Y por otro lado, un artículo que es la primera parte, la segunda parte de ese libro, que se llama La república frustrada y el enemigo perverso. Que es más bien lo que decimos nosotros de ellos. La guerra del Pacífico en la historia de la república de Jorge Basal. Entonces, sucintamente, para el caso chileno, trabajó Sergio Villalobos, que es un historiador nacionalista, radical, y que presenta, pues, el capítulo en donde trabajó Villalobos, lo titulo Caballeros y Miserables. O sea, porque los chilenos, pues, son los civilizados, son los caballeros, son los blancos, ¿no es cierto? Y los peruanos son los incivilizados, son arteros y son indios, ¿verdad? Y en función de estas imágenes, se construyen, pues, los imaginarios del país ordenado y vencedor, y frente al país caótico, perdedor, pero que precisamente su caos lo lleva a un resentimiento, a una nebulosa, a un constante discurrir en contra del Perú. Bueno, los ejes del discurso peruano, ya que tanto me incites en un tema que a mí me encanta, yo puedo hablarte toda la hora de esto, si quieres, los ejes del discurso peruano son diferentes. Alguien podría decir, ah, que la historia peruana es más crítica, es más científica. Yo no sé si es más crítica o más científica, lo que pasa es que es una historia más bien doliente. La historia de perdedor. Que perdimos la guerra. Entonces, yo encuentro la historia del Perú, de los autores que has mencionado como Pons Musso y Basare, que es el que más he estudiado, como autoflagelante. Es decir, lo que se hizo antes de la guerra del Pacífico en el Perú, no estuvo mal, estuvo pésimo. Por eso, cuando yo en clase enseño el periodo del guano, yo digo, un momentito, o sea, quitemos la ideología, quitemos la satanización, pues porque todo se hizo... O sea, para haber perdido la guerra del Pacífico, lo que se hizo antes tuvo que ser un desastre. Bueno, Basare lo llamó el prohibido de las prosperidades falaces, que es un indicador de cómo lo caracterizó la época. No obstante, existen matices a esa interpretación. Y para mí, el matiz principal, y que puede derrumbar toda esta tesis de la República frustrada, del caos institucional, es una circunstancia histórica imponderable, que es la Gran Depresión Mundial de 1873. Es decir, en ese momento, tal cual, en ese momento de la historia mundial, es decir, en el año 2012, el mundo está en la asociación. Claro. Para mí, la guerra, en total, es la Gran Depresión Mundial de 1873, es la mamá de la crisis del 29. Me dejó entender. Fue terrible. Y desde mi punto de vista, la Guerra del Pacífico se comienza a incubar allí, y no antes. Para mí, todos estos antecedentes que nos remiten hasta la Confederación, todos estos hilos conductores, todo este hilado de acontecimientos que explican cómo hay un Chile expansionista desde la Confederación, y hay un Perú y Bolivia conspiradores desde la conspiración, ya son una invención ideológica de las historias escritas después. Lo real... La crisis económica, en 1873... ...desencadena la coyuntura que lleva a la Guerra del Pacífico. Que es básicamente cómo explotan el salitre, cómo, y cómo, y cómo, y cómo, y cómo lo llevan a cabo, no solamente hablando de los intereses peruanos y chilenos y bolivianos, sino también el interés inglés que era la potencia económica de la época. No quita, desde mi perspectiva, lo que digo, no quita, desde mi perspectiva, la responsabilidad chilena, se discute la alianza secreta Perú-Boliviana, o la violación boliviana del tratado con Chile del 74, el impuesto de los 10 centavos, pero finalmente atacamos en una provincia boliviana, o sea, hay un hecho real, atacamos en una provincia boliviana, y Tarapacá y Arica, en una provincia peruana, que tenían salitre. Y hay una decisión política chilena de usurparla, ¿no? Finalmente, este aumento de 10 centavos que hizo Bolivia en el 78 y que fue el detonante de la guerra, y que efectivamente contravenía el tratado chileno-boliviano del 74, pudo eventualmente pagarse, o sea, Chile hubiese podido pagarlo. Pudo resolverse en una vía diplomática. Claro, o sea, existe... O sea, no había cortes internacionales en esa época, pero por lo menos el trato bilateral, que era lo que en la época pudo haber llevado a otro tipo de solución. Claro, porque en Chile existe lo que yo llamo la tesis del automatismo. Es decir, la violación del tratado del 74 desencadenó la guerra, como un switch, como prender y apagar la luz. Y yo digo, no es así. Ante una coyuntura difícil, que es un aumento tal vez indebido al impuesto al salitre, Chile toma la decisión, porque le es más conveniente a Chile evolucionar a la aventura militar que buscar otro tipo de solución. Entonces, el hecho de que yo establezca, que es mi punto de vista, que la coyuntura que lleva a la guerra comienza en la crisis del 73 y no antes, no quiere decir que exima a Chile de una responsabilidad por lo que finalmente supone una decisión política. No, por supuesto. ¿Qué es ir a la guerra? Por supuesto, eso queda muy claro. Yo creo que más o menos hay hechos que son, en los cuales creo que los tres países, Perú, Bolivia y Chile, porque finalmente esta fue una, si bien finalmente al final, en los últimos años de la guerra fue una guerra de dos, pero esto comenzó siendo una guerra de tres. Así es. Y volviendo al presente, llegan estos imaginarios del Perú revanchista, del Chile usurpador, y se produce este hecho de la Corte Internacional de Justicia, además en un contexto en donde las inversiones chilenas son muy fuertes aquí, y las inversiones peruanas comienzan a ser fuertes en Chile, donde los dos presidentes tienen la vocación de acatar el fallo, por lo menos hasta el momento, y donde han habido señales de contacto entre empresarios, literatos, historiadores, en relación a la relación perú-chil. Y donde además tenemos, y eso lo comentaba muy bien Marcos y Fuentes, en un artículo escrito hoy día en la República, el espejo de la relación con el Ecuador, que es una relación que después de firmar el acta de Brasil en el año 98, de Itamaraty, finalmente terminó, cerramos la frontera, y ha sido una relación que en los últimos 15 años ha tenido una evolución impensable hace apenas 30 años. Pero es porque además en Itamaraty, o sea, no es Itamaraty per se, es porque en Itamaraty se establecen una serie de instrumentos y de mecanismos para el acercamiento, o la palabra que a mí me gusta y a otros no, la reconciliación, o sea, entre todos estos gestos, todas estas reuniones bilaterales que hay frecuentemente entre Ecuador y Perú, son lo que se conoce como políticas de la reconciliación, es decir, más allá de las decisiones que se toman en estas reuniones, está la imagen que estas reuniones proyectan a sus respectivas colectividades, o sea, una imagen armoniosa. Por eso yo te hablaba de los nuevos lugares de la memoria, o los nuevos acontecimientos positivos, que no obnubilan y no ocultan los acontecimientos negativos, pero por lo menos discurren junto con ellos. Entonces ya se matiza la percepción que se tiene acerca del otro. Ahora tú, ya un poco para establecer relaciones o desestablecer relaciones. Más allá de los imaginarios y más allá de que quizás muy en nuestro adentro podamos tener la percepción que esta es la oportunidad de sacarnos un clavo histórico, de ganarle algo a Chile, más allá de ese nivel de la percepción. Que es un poco la narrativa que está primando en varios medios de comunicación, que es la que es esta suerte de... En algunos, ¿no? En algunos, no en todos, felizmente. En lo más radical y que son pocos. Claro, que en algunos diciéndole, ya pues con esto ya, aunque sea, ya no haremos ganado la Copa Mundial, pero al menos le ganaremos al Libertadores a Chile. Claro. Sin embargo, también hay que dejar muy claro que la cuestión de la Haya no tiene nada que ver con la Guerra del Pacífico. A ver, eso es importante, es importante ilustrarlo. ¿Por qué surge un tema como el de la Haya? ¿Por qué no se deriva de la Guerra del Pacífico? Porque en tiempos de la Guerra del Pacífico, el derecho del mar era otro. Los países tenían tres millas náuticas. Los países no establecían fronteras marítimas laterales. Todo era territorial. O sea, no existía tal cosa. ¿Qué pasa? En el siglo XX, con el desarrollo de la navegación, con el desarrollo de grandes flotas pesqueras, como la de Aristóteles o Nazis, se comienzan a...